Después de la batalla de la llanura de Hyrule Las armas de Impa, de Link Los objetos Un misterioso guardián Y una misteriosa torre Por más vueltas que le doy, no consigo entender nada de nada ¿A dónde vas? ¡Espera! ¿Qué ocurre? ¿Selda? ¡Soldados! ¡Habéis hecho un gran trabajo! ¡Polirule! Menos mal Me alegra que hayas regresado sana y salva Sí, Alteza Prunia acaba de darme la piedra a Sheikha ¡Vaya! ¡Alteza! El mensaje del guardián se proyectó en la piedra Sheikha En él se narraba cómo había viajado atrás en el tiempo Desde los momentos de caos provocados por el cataclismo Con la intención de salvar a Zelda Impa pidió permiso al rey Rohan Para que los expertos en reliquias Prunia y Romper Examinaran tanto el guardián como la torre que había aparecido de la nada El monarca El monarca dio su beneplácito Quien explica es el rey Pero habla en tercera persona de sí mismo Una carta A UNAMOS Lanza LOS Y Un 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 no sé, es lo que me indica este robot hacemos tareas para poder aumentar el poder de Link bueno, aquí os dejamos y el siguiente vídeo al camino al laboratorio